¡Suscríbete al canal! Esperemos que nos estés acompañando del otro lado. Con esta cortinita damos inicio a la columna de Género y Feminismo Popular que llevamos adelante en cada edición de Conjura Rebelde de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y en el día de hoy quería traerles una información que no salió mucho en los medios y es que este martes comenzó a debatirse en la Comisión de Género y Diversidades y en la Comisión de Trabajo del Congreso de la Nación varios proyectos de ley que suponen la ampliación de la ley de las licencias parentales para padres y madres y también algunas licencias especiales para personas adoptantes y también para los casos de niños y niñas que nacen con algún tipo de discapacidad. Todos estos proyectos, que parten de una iniciativa integral para el momento del nacimiento, contemplan todas las posibilidades y realidades concretas que se dan en la multiplicidad de familias argentinas. Sabemos que la posibilidad de ser madres y padres no siempre se da en una familia nuclear típica, sino que pueden aparecer distintas situaciones, distintas variedades de familias, ya sea madres solteras, padres solteros, y también la posibilidad de los nacimientos con discapacidad. Así que bueno, esta iniciativa que se empezó a tratar en el Congreso, uno de los proyectos que tiene más fuerza es el proyecto de Cuidar en Igualdad, que fue este presidente, nuestro, el actual, Alberto Fernández, la presentó hace un año. Y para ver de qué se trata esto, les traje un audio de una organización que se llama Campaña Paternaro, que tomó un poco el mando y la motivación de poder sancionar este tipo de ley y de militarla, y estuvo en La Nación Más. Así que escuchemos ahora a Matías Criado, él es psicólogo y miembro de esta campaña Paternaro. El proyecto de mayor avanzada que está en este momento en el Congreso, es el proyecto que se llama Cuidar en Igualdad, que está en internet, lo pueden buscar gratuitamente, porque fue el que presentó el presidente el año pasado, el primero de mayo. Es decir, estuvo un año... Ah, en la apertura de sesiones cuando... No, el primero de mayo, el primero de marzo. Ah, no me acuerdo. Y en ese proyecto estuvo, digamos, incluidas las organizaciones sociales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Mujeres y Género. Es decir, se armó un proyecto viendo lo que pasaba en la región, lo que era posible, y obviamente con distintas cuestiones específicas, técnicas, para que este proyecto avance. Y en eso que vos preguntabas, de las distintas familias, está pensado que la persona gestante tenga una ampliación a 125 días y la persona no gestante a 90 días en este transcurso de 8 años. Nosotros creemos que las licencias no son solamente para estar en casa, para descansar, sino también para hacerse responsable. Hay un montón de tareas que hay que hacer para cuando un hijo o una hija nace, y eso estamos pidiendo, poder hacernos responsables. Hoy en día, las mujeres cuentan con 90 días por licencia por maternidad, y más allá de, obviamente, la gestación y el parto, que hoy las va a dejar, digamos, con la necesidad también de esa licencia, también tienen que cuidar de su hijo o de su hija, tienen que amamantar, tienen que hacer un montón de tareas. Sí, a veces hay hermanitos que pueden quedar al cuidado del padre mientras la mamá está con el recién nacido. ¿A los papás cuántos días están pidiendo, a diferencia de lo que pasa hoy? En este momento la ley es de 1974, con lo cual tenemos 48 horas de corrido. Es decir, si tu hijo nace un viernes, el lunes tenés que estar trabajando. O sea, no es nada. La verdad no es nada. Te da más día de mudanza que si tenés una licencia por maternidad. Bueno, ahí escuchábamos a la campaña paternal, y esto era en el programa de Majul y Marina Calabró, me pareció importante traerlo porque hablar de ampliación de derechos en un programa de estas características es muy importante, sobre todo porque ellos son los que están militando candidatos antiderechos. Así que bueno, y esta organización, campaña paternal, fue surgida en pos de ampliar y extender las licencias de paternidad. Ese fue como su origen, ¿no? Y bueno, ahora están también en busca de otras reivindicaciones. Y me pareció importante poder traer estas voces masculinas y paternas, ya que muchas veces a las luchas por la igualdad de género se le oponen los discursos que dicen a los hombres también queremos derechos, a los hombres también nos matan, si quieren igualdad real, que las mujeres levanten bolsas de cemento, y algunas otras cosas más, bastante irreproducibles, siempre desde una mirada reactiva y reaccionaria. Y en este caso, la campaña paternal se hace cargo de su pedido concreto, se organizaron y están militando este proyecto de ampliación de derechos para extender los días de licencia. Por paternidad, para que deje de ser lo mismo mudarse que traer un hijo o un hija al mundo, porque para los empleadores solamente dos días son los que tienen habilitados ahora los trabajadores. Y se organizaron y generaron esta campaña concreta, así como en su momento, nosotras las mujeres supimos armar la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Recordemos que en la actualidad entonces, la ley de contrato de trabajo contempla estas 48 horas de corrido para el padre. Y en comparación regional, y no comparando con Europa, sino aquí con Latinoamérica, en Argentina tenemos uno de los menores tiempos de licencia para los padres. Y esta ley que propone el Ejecutivo y que se está discutiendo en comisiones plantea un avance progresivo de esta licencia. Lo que dice es que primero van a pasar, si se aprueba esta ley, de dos a quince días, luego de dos años, si se implementa la ley, pasaría de quince a treinta días hasta llegar, después de ocho años, a noventa días. Es decir que esta manera progresiva en que se plantea, también lo que busca es que se pueda llevar adelante y no pasar directamente de dos días a tres meses. O sea, se está buscando la posibilidad de que efectivamente se pueda concretar. Seguramente luego haya negociaciones parlamentarias a este proyecto y se trate de consensuar lo posible para que la ley salga. Pero lo importante, lo que queremos destacar hoy, es que la base de estos proyectos, que hay varios, es el reconocimiento de derechos en pos de una distribución más equitativa de las tareas de cuidado para que no recaigan exclusivamente o casi exclusivamente en las madres. También les traje otro audio, otra voz que me pareció importante que escuchemos y él es Daniel Jones, otro integrante de la campaña paternal y miembro del Instituto de Masculinidades. Yo creo que esta discusión hace que aquellos varones que ya asumimos una tarea de cuidado de manera igualitaria podamos de alguna manera reconocernos en una legislación actual que nos visibiliza, pero a su vez que otros varones que piensan que están condenados a tener solo 48 horas y a tener un lugar lateral en la crianza, se les abre una oportunidad de hacerlo. Yo creo que en caso de sancionarse alguno de los proyectos de ley, ni siquiera el más ambicioso, alguno que signifique una ampliación de derechos para las tareas de cuidado, yo creo que va a tener un impacto cultural en largo plazo. No porque antes no hayan existido padres o abuelos varones que se ocupen. Digo, yo fui criado por un padre varón y un abuelo que se dedicaban muchísimas horas por día. Pero es cierto que la legislación laboral no acompaña, no brinda las condiciones materiales ni hablar en el caso de monotributistas o personas que están en la economía informal que también están contempladas en estos proyectos de ley con el sistema de licencias para que no solamente sea un beneficio para quienes tenemos un trabajo en relación de dependencia. Bueno, ahí Daniel Jones además comentaba algo muy importante y es que estas licencias no solo buscan justicia social en términos de una distribución más equitativa, sino también en términos de igualación de derechos laborales para aquellas personas que no se encuentran en el sistema formal, sino que están inmersas en otras formas de contratación como es el caso del monotributo y estas formas de contratación cada vez están más generalizadas en el mundo de trabajo. Nuestro deseo es que ojalá se consiga pronto esta ley que implicaría para los varones una extensión de la licencia de 90 días y para las mujeres, personas gestantes, una licencia de 129 días. Recién se está tratando en comisión, pero fue un paso enorme porque había mucha discusión respecto de dónde se iban a sacar los recursos, de cómo iba a ser el Estado para poder bancar esta ampliación de licencias. Bueno, no es muy difícil. Por mencionar un ejemplo, la ampliación de estas licencias implicaría el 0,08% del PBI. ¿Y saben cuánto pierde el Estado porque el Poder Judicial no paga ganancias? El 0,16% del PBI. Es decir, que se podría financiar este proyecto con tan solo la mitad de lo que no paga hoy en la actualidad el Poder Judicial en términos de ganancias. Y para ir concluyendo, desde estos micrófonos, quiero convocar a los feminismos a tomar este proyecto de ley y movilizarse para su tratamiento y aprobación. Lamentablemente, observo que no tiene un incentivo movilizador como fue el caso de la ley del aborto, pero es muy importante porque pensar los cuidados de una forma integral gravita sobre la cuestión femenina. Este proyecto es nuestro también. Y como decimos desde el feminismo popular una ley integral de cuidados y justicia social. Y más aún, en un año electoral como este, tener la posibilidad de aprobar esta ley sería una gran conquista considerando además que la ultraderecha ya hizo pública su inexorable voluntad de retraernos en materia de derechos. Está en nuestras manos que estas escandalosas manifestaciones no crucen el patio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!